Bueno, como saben, hace unos días estoy jugando Honor of King Y bueno, encontré esto que me encantó, que es la Tier List actualizada Si ven allá arriba, ven donde dice actualización del 1 del 8 del 2024 Así que está súper, súper actualizada Y nada, quería compartirla con ustedes, a ver qué les parece Si difieren de alguna que otro héroe Y bueno, empecemos con la línea de choque Que tenemos a Align Por acá tengo que arreglar porque me parece que el traductor nos cambia los nombres Tenemos a Align En la Tier S, súper OP Align Y si ven ahí, tiene un 52,79% de victorias Y bueno, el tema de la prohibición, ahí lo tienen ustedes Yo lo he probado y va muy bien en la línea de choque Y bueno, nada, básicamente eso Bueno, ahora sí mi gente, lo que hice fue cambiar el traductor Porque la verdad que el traductor nos cambia los nombres a los héroes y nos íbamos a entreverar Tenemos a DUN, que lo uso muchísimo yo, tengo unas cuantas partidas Que está en una Tier A, con un 51.42, va súper bien Tiene un buen stun con la primera O sea, va bien, va bien El escudo ese de la segunda hay que resenir la vida Que es súper tanque Lo podemos usar tanto como Combatiente de la línea de choque O puede ir también como súper Pero yo prefiero llevarlo así Como les digo, en la línea de choque Porque como súper no va tanto Tenemos a Sun Tzu, que puede ir también en la Tier A Pero que puede ir también como jungla Va muy bien Lixin Que la verdad que Lixin no lo veo muy fuerte Es un combatiente que hay que tener Algo de movilidad y algo de experiencia con él No es un combatiente, es fácil, pero va bien Después tenemos a Kaiser, que es fácil de usar Y también va súper bien Vean la tasa de victorias de Kaiser Que va un 53.43 Muy recomendado Kaiser, que también puede ir jungla Tenemos a Arthur, que está un poquito por abajo Pero en realidad es un héroe fácil de usar Y que va muy bien en la línea de choque Después tenemos a Bayron Que tiene un buen stun Y tiene también Como les digo, tiene ese escudo Que va muy bien Con la Ultimate Después tenemos a Mayen Que Mayen sí Es muy difícil de usar Si bien es buena Es muy difícil de usar Tenemos a Lugu Que Lugu es un Un héroe que En el early Es bastante papel Es un héroe que se usa más bien En el late game Tenemos a Charlotte Ahí vamos bajando Y a Lugu Que puede ir también de support Es el héroe con el que tengo más partidas Y lo recomiendo Y bueno, después tenemos estos héroes Que no son recomendados Para nada de usar Que es la tier S Sí, porque ahora bajaron Por ejemplo, Fusi bajó bastante Tenemos a Lian Poh A Guiyan A Dharma A Nessa Ata Wanyu Yan Yan Y Mulan Y Mulan Vamos con el mid game Otra línea que juega bastante Tenemos en el tier S A Geino Y a Angela Vean que son muy bañados Mileide bastante bien Bastante OP Tenemos a Mosi Que lo uso también Y va bastante OP Vean que tiene una muy buena Tasa de victorias La que más tasa de victorias tiene Por ahora Por lo que estoy viendo Es Angela Tenemos a Daiji Que va bastante bien Y es fácil de usar Mosi Xiao Kiao Komin Lian Ahí bajamos bajando Xiao Esto no lo recomiendo tanto Tanto Lian Como Laiji Sen Mai O Yang Wan In Cesar Frost Liu Chang Gany Mo Gany Mo es un héroe que no lo entiendo mucho Yo no sé si lo usan en En early saltos Pero no va bien Gao Que tiene muy buena Porcentaje de victorias Y yo he jugado No unas cuantas kills Creo que en early bajo Va súper bien Dr. Lian También sirve para subir En el bajo Soyu Wuyan Y Nuba Estos dos Gao Y Dr. Lian Difieren un poco De esta tendencia Vamos a la línea de farmeo Esta es la línea más usada Y la que más les gusta a ustedes Tenemos a Long Si bien no tiene un porcentaje Grande de victorias ¿Saben por qué es eso? Es porque Es complejo para usar Yo creo que es por eso Tenemos a Hoshi Que lo usa todo el mundo En la tier S Marco Polo Luan número 7 Re fácil de usar Y miren el porcentaje de victorias O sea Lo he visto hasta como doble de C Yendo a la línea de choc Y va bien Luan número 7 Está súper Bueno como les digo Tenemos a Consorto Yu A Luara El Lady Sur Todos estos son bastante recomendados Garo he jugado bastante Alesio Muy usado Y bueno este fan Lo he visto Puede ir en jungla Después de Show Show You Bueno los nombres Son bastante Complicados De ser Arly Erin Derange Y Juan Juan Song Que no sé por qué está tan bajo En realidad yo nunca lo usé Pero sí He tenido compañeros que lo han usado Y va bastante bien Vamos a la línea de roaming A la línea de merodeo Nos tenemos a una dolia Que está muy OP Si ustedes van a la línea De merodeo Y no usaron dolia No sé qué es lo que hacen Porque no saben cómo Cómo va esta dolia Súper bien Daokyo también Don Juan O como se llame En el diario Uy Uy Lo uso bastante Lo noto bajo Acá pero yo lo uso bastante Tenemos a Kai Yan Y tenemos a un Min Con el porcentaje Tal vez más Alto de todo el juego De lo que es Este WinRate Con un 54.30 Algo extraño Tenemos Arsuan Si Que este si lo he usado Y va bastante bien Tenemos a Liu Yan Sun Bin Y Quick Witsi Que la verdad Que lo he jugado Y no sirve de mucho Vamos a la jungla Tanto lo que es La línea de farmeda Y la jungla Son los favoritos de ustedes Cuando tenemos a un Aurang Con un porcentaje OP OP de verdad Este héroe sí Que si no lo banean Gente Tiene la partida perdida Si no tiene un compañero Que sea muy Que sea muy noob Y juegue con él Pero Ya tienen tanto Ganada Si va alguien con Aurang O perdida Si lo tienen enfrente Está siendo Muy baneado Creo que es el más baneado De todo el juego Tenemos un Dian Wei Que es como La carina Bueno Pasó una moto Dian Wei Es como una carina De Mobile Legends La monodedo Bueno Dian Wei Tal cual Tenemos a Musashi A Prince Of Planning Que no lo he jugado Pero se lleva mucho También A Gukong Lam Gukong Lam Super fácil De usar Y también Lo he jugado Y también Va bien Gukong Nakoruru Que no lo he usado Porque no la tengo Cylon Butterfly Yao Libei Ukiyo Tachibana Que veo que lo juegan mucho Pero no va bien Cirrus Jin Luna Shimaji Kanjin Jin Libei Pei Vean Todos estos Estos muy abajo Menki Que es uno de los que más juego Pero está súper bajo Athena Y el famoso Agudo Que cuando Alguien juega con Agudo Saben que la partida está perdida Yo creo que es también Porque no lo saben usar muy bien Pero nada Dejenme en la cajita de comentarios A ver que les pareció Esta gran tier list Oficial Obviamente que esta tier list